¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no, también pónganse bien mis queridos amigos y amigas Terricolas Felices. Mi nombre es Javier de Jesús, por si no me conoces y es la primera vez que entras al canal. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. No dejes de seguirme en todas las redes sociales. Tienes que seguirme en Facebook, en Instagram, en Twitter. Bueno, realmente no tienes que seguirme. Coño, pero está chévere. Dame amor, dame cariño. Pero en todas las redes sociales, arroba Javier de Jesús Perre. Sígueme, coño, sígueme. Y me encuentro en la ciudad de Claremont, en Florida. Y sí, si viste mi video de ayer, ¿ah? Si viste que salí con esta camisa, estas gafas y estas ropas, ahora no te pongas a joder. A decir, a diablo, este tipo con la misma ropa. Coño, pues si es el mismo día, es el mismo día. O sea, el video que viste ayer. Bueno, realmente ayer. Déjame ver. No, no ayer. El lunes. Sí, el video que viste el lunes, coño. Lo grabé el mismo día que grabé el video de hoy. Sí, porque es que te pones a criticar. Te pones a joder. O sea, vente y graba tú. Vente, ¿por qué tú no andas conmigo? Y con dos o tres camisas, dos o tres pantalones. Y yo me cambio de ropa. ¿Qué tú te crees que esto es la Warner Brothers? Que esto es Universal Pictures. Coño, aquí no hay presupuesto. Yo no sé tú. Pero yo, yo me encojono. Y el video de hoy es un video de esos que a ti te gustan. Porque es un video que se trata de, mira, de comer. De comer. Y hoy voy a comer mexicano. Me encanta comer mexicano. Ustedes lo saben ya. Y estoy en este negocio súper pintoresco. Se ve súper cool desde afuera. En este pueblecito, ¿verdad? En esta ciudad que se llama Clermont. Y se llama en este sitio Los Reyes Mexican Grill. No tengo idea de cómo es. O sea, busqué comida mexicana near me. O sea, Mexican food near me. Y esto fue lo que me salió. Tú quieres saber cómo se come aquí en Los Reyes Mexican Grill. Si es bueno, si no es bueno. Si es caro, si no es caro. Pues es sencillo. No te vayas. Hey, ¿qué está pasando? Hey, hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? Hey, hey, ¿qué está pasando? En la madre. Hey, ¿qué está pasando? Hey, hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? Hey, hey, ¿qué está pasando? En la madre. En la madre. En la madre. Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Bueno Terricola, ya estoy sentado aquí Me trajeron estos chips con salsa Me gusta porque están calientitos Y la salsita está roja Está buena la salsita roja Tiene un poquito de pique No es la mejor que tenga No es la mejor salsita roja que he probado Pero la verdad es que está cool A mí me encanta esta pendejada De los chips con salsa Siempre que vengo a un restaurante mexicano No sé por qué Es una cosa que no puedo parar De comer que está pendejado Y como les dije Está buena, está picante No tan picante como para que sea insoportable O sea, si tú eres una persona Que no puedes bregar con el pique Pues no la pidas Pero si tú eres una persona Que lo tolera Pues está súper cool Como pueden ver El sitio está bien pintoresco Es como una casita Me imagino que hace muchos años atrás Era una vivienda como tal Pero fíjense lo bonito Los dibujos de cantimbla El dibujo del chavo Yo no sé si es mascarita sagrada Porque en México los luchadores Usan máscara Porque la lucha libre es una cosa de O sea, tiene tantos y tantos fanáticos Que el luchador que es hermano Siempre se pone máscara Por lo general Porque si lo reconocen en la calle Puede, puede O sea, lo pueden matar Porque la gente coge la lucha Tan a pecho en México Que de ahí es que viene Esa tendencia a usar máscara Bueno, si hay alguien mexicano aquí Y es distinto a lo que a mí me contaron Y lo que yo aprendí Pues me deja saber en los comentarios Pero yo tengo entendido Que es exactamente eso Anyway Bien bonito el sitio Hay dos mesas más Además de esta Están haciendo el distanciamiento Guardando el distanciamiento social Venga nada Vamos a ver que voy a ordenar Por ahora lo único que ordené Fue un Un cheese dip O sea, es un dip de queso A ver que tal Está rico La cogí la cámara en la mano Para enseñarles Lo que es el cheese dip Que es este dip Que está aquí Lo es de queso Y con estos nachitos Que pedí adicionales Porque me pareció curioso Que llegó el queso derretido Pero no nacho Es como si yo me lo fuera a beber ¿Entiendes? No sé, de verdad Vamos a probarlo De verdad que El cheese dip Está en la madre Esto sí está bien, bien rico Me parece que tiene adentro Algo No sé si tiene chorizo O algo Pero Tiene chorizo adentro De verdad que el cheese dip Mira 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 cómo se ve eso Mira cómo se ve eso Eso sí está en la madre Cheese dip Acabo de pedir un burrito Pero se llama Steak fajita burrito No sé por qué tiene tanta cosa en el nombre Pero es un burrito de steak Y tiene cebolla grilled onions Tiene peppers Que son pimiento Lo pedí sin sour cream Lo sirven con arroz Rice and beans O sea, arroz y frijoles O habichuelas No sé si son habichuelas o frijoles Me imagino que son frijoles Lo sirven dentro del plato Eso Y eso Al lado Perdóname Y viene cubierto con lo que se llama Una salsa de queso Que me imagino que es muy parecida Al cheese dip Este Que me estoy comiendo Que sabe en la madre El burrito viene cubierto Con una salsa de queso Que me imagino que es como Lo que es El cheese dip Este que me estoy comiendo Y Un detalle La mesera Me indicó Que todos los platos Que tienen carne Tengo que sumarle Dos dólares ¿Por qué? Porque con esto de la pandemia El precio de la carne Ha aumentado Es una barbaridad Y muchos restaurantes Están Subiendo el precio Durante este Periodo de pandemia De su plato Hasta ahora Hasta ahora está cool Ahorita le voy a hablar De los precios Me parece que está Bastante económico Pero le voy a hablar Con detalle Cuando llegue el ticket El ticket ¿Ah? Bueno Terricola Ya estamos aquí Ya tengo aquí El platito Aquí tengo los frijoles Tan buenos los frijoles El arroz El arroz Es el típico arroz El arroz Que llamamos arroz mexicano Tenemos un poquito De sabor Aquí Lo que es el pico De calle El tomatito Con la cebollita Encima de una cama De lechuga El burrito Pajita steak Con el queso Tiene por encima El queso ¿Ves? Mmm Que el queso Este en la madre Y Pedí Más chips Porque siempre me gusta Como que Para mantener Tu sabes la cosa Mmm Mmm Seguir comiendo el chip Vamos a probar el burrito Vamos a ver que tal Y nada Les dejo saber ahora Si me gustó Si no me gustó Y que tal estuvo todo Vamos a ver Como les dije El arroz y los frijoles Bien buenos Lo mezclé O sea que nosotros Los puertorriqueños Somos albañiles Cogemos arroz Y lo mezclamos Con habilluelas O con lo que sea Probamos el Lo que es el Tomatito Bien fresco Se siente bien fresco Ese tomatito picadito Con la cebollita Ok Ya básicamente Me comí Lo que está alrededor del plato Lo único que no me comí Fue el sour cream Porque no Realmente no me gusta No sé por qué Porque Me gusta por ejemplo Todo lo que son chips De sour cream Y onion Y cosas que tienen Como que sour cream Y onion Los cross panes Que tienen sour cream Y onion Me gustan Pero el sour cream Como tal Como que no Que se yo Como que no me gusta Comerme eso Vamos a probar el burrito A ver que tal El burrito Si está premiado O sea Un burrito premiado Es un burrito Que si tú lo encuentras En la carne Despegar un caro del año Pero vamos a ver que tal Me detengo un momento Para decirles Que el sabor del burrito Está brutal Tiene bastante steak adentro Si tiene ese feeling Ese steak O sea Ese sabor a fajita Me encantó O sea El burrito me encantó Yo lo hubiese puesto Más queso todavía Porque no le veo queso Por dentro Al burrito O sea El queso que tiene Y que tiene por encima Yo le hubiese puesto Un poco más de queso Pero ese sabor Del steak Está brutal Se siente bien Por debajo La cebolla Los pimientos De hecho No tiene mucho cebolla Ni pimientos Casi todo lo que tiene Es carne Y vamos Al que le gusta la carne Como a mí Pues para mí es magnífico El sabor de la carne Está en la madre De verdad De verdad Me gustó mucho Este burrito de fajita Me encantó El burrito de fajita Vamos a seguir Lando por él Qué rico Ya llegó el ticket Estoy aquí Comiendo chips Ya con la cartera Y la tarjeta de crédito afuera Refresco $2.25 Está cool El dip El dip que pedí Con tax y todo $6.24 Estos nachitos No los cobran El burrito de fajita Steak Que yo pedí El burrito fajita De steak Salió en $15.75 Porque le aumentan Dos dólares Por lo que les expliqué De la pandemia Otras palabras $15.75 ahí 6 pesos y pico El dip 2 y pico El refresco Me parece que está cool Me parece que O sea No es un top Restaurante Que tú dices Ah, que hablo No Pero me parece Que es muy buena comida Por el precio Que están cobrando El ambiente Está super nice La atención De la mesera Ha sido excelente Así que Recomendaría Este sitio Claro Lo recomendaría Me gustó Lo más que me gustó El dip de queso Y el taco El taco De fajita steak Créanme A 11 rabos Claro Yo como mucho más Y No es que me quedo Con hambre Pero Me hubiese comido Dos de esos Hoy lo estoy cogiendo Suave Porque es que Tengo que velar La dieta Anyway Espero Que les haya gustado Este video Que además De ver la comida Y conocer El sitio chévere Pues que se rían También Porque usted sabe Que usted se ríe Un poquito Siempre en todos los videos Dame like Pero A ver Iba a decir Dame like Pero Ahora sí Dame like Si te gustó Si no te gustó Le das like Déjame en tus comentarios Dime lo que te dé la gana Pero dime algo Ahora sí Nos vemos En el próximo video Espérate Adiós Pero ustedes están ahí todavía Es en serio Yo que estoy loco Por terminar Porque es que Me tengo que montar En la guava Y arrancar para casa No tengo mucha señal Y tengo que postear Una promo Del video Que sube Hoy a las 7 de la noche Bueno no hoy Ahora Porque estás viendo este O sea El día que estoy grabando O sea Hoy que es sábado A las 7 Subo un video Si no lo has visto Le das para atrás A este video Y buscas el video Que subí el sábado A las 7 de la noche Porque ese es el que voy a subir ¿Sabes qué? No tengo que estar hablando contigo De verdad Y últimamente Últimamente No me tienes muy contento Así que nada Nos vemos al próximo video Mentira Tú sabes que yo te amo Besito papá Besito papá Nos vemos después Bye 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 ¡Suscríbete al canal!